¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo, arrastrando mi sombra, donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En este punto, el otro escudero da a entender la identidad de su amo, quien se está entrometiendo en la vida de otro caballero. Cuidados ajenos matan al asno, pues porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido se hace él loco. Los lectores cuidadosos sabrán ahora que el otro caballero es carrasco, y nuestra impresión negativa del mismo crece cuando el escudero le llama más bellaco que tonto y que valiente. Los sentimientos de Sancho por su propio amo dan lugar a un tierno contraste. Eso no es el mío. Digo que no tiene nada de bellaco. Antes tiene una alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos. Le quiero como a las telas de mi corazón. El asunto de la moralidad personal es ahora un tema central. El escudero de Carrasco es escéptico, y su advertencia a Sancho recuerda a una parábola evangélica, así como un episodio de Lázaro de Tormes. Si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Luego el escudero compara sus respectivas riquezas. Sancho es pobre. Solo traigo en mis alforjas un poco de queso. El otro escudero es rico. Pero véase cómo sus palabras insinúan la amenaza de guerra. Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo que lleva consigo cuando va de camino un general. ¿Sabías que? En la época medieval, el escudero era el sirviente que llevaba el escudo al caballero. A través de su servicio, podría aspirar a ser entrenado como un nuevo caballero. Más importante, sin embargo, es que el otro escudero es radicalmente generoso. Comparte con Sancho una gran bota de vino y una empanada de media vara. Cuando Sancho alaba el vino, ¡oh, y de puta bellaco y como es católico! Su lenguaje alude al tema de la impureza racial y sexual y lo remata con el tema de la identidad religiosa. Esto también obliga a Sancho a realizar una confesión moral a su vecino. Lo que sigue es algo parecido a una alegoría que relaciona la pureza del vino con la pureza de los ancestros de Sancho. Solo probándolo, Sancho reconoce el lugar de origen del vino. ¿Este vino es de Ciudad Real? El otro escudero está impresionado. ¡Bravo mojón! Lo que significa buen catador o buen juez, aunque en Andalucía este término también significa excremento. Sancho declara entonces que ha heredado el talento de Catarvino. Tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en longos años conoció la mancha. ¿Cómo describirías la relación entre Sancho Panza y Tomé Cecial? A. Amistosa y a veces tensa B. Erótica y a veces platónica C. Mala y a veces oportunista Respuesta correcta. A. Amistosa y a veces tensa El capítulo 13 finaliza con una expresión de lealtad de Sancho. Hasta que mi amo llegue a Zaragoza, le serviré, que después todos nos entenderemos. Esto enfatiza de nuevo que el punto final de la novela es Zaragoza, pero también indica la creencia absoluta de Sancho de que él y su amo llegarán a un entendimiento con respecto a su salario. Finalmente, nótese una voz narrativa cada vez más informal y moderna. Se quedaron dormidos donde los dejaremos por ahora por contar lo que el caballero del bosque pasó con él de la triste figura. Eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente vídeo. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Panza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!